¿Iglesias? Ojalá fuera así. Lo cierto es que votaron 141 países a favor y solo 4 países, que no hace falta decir cuáles son, Bielorrusia, Corea del Norte, en contra. De manera que yo sigo viendo una posición ambigua desde ayer la afirmación de Cafiro de que no hay que participar de lado de ningún bando. Me parece que repite viejos errores del peronismo de la época de los 40, en donde también estaban por la neutralidad en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y le quiero hacer llegar mi solidaridad y mi pedido de disculpas al pueblo ucraniano y a la comunidad ucraniana en Argentina por la vergonzosa actitud del presidente y la vicepresidenta durante el minuto de silencio a las víctimas del cobarde ataque de Putin, que nunca se lo menciona, porque la verdad que pedir un minuto de silencio por estar haciendo morisquetas es muy triste. Nosotros estamos muy claramente, llevamos la bandera de Ucrania a nuestras bancas, llevamos una gran bandera que también exhibimos. Un grupo de nosotros se está ofreciendo, está proponiendo armar una delegación de paz, de políticos parlamentarios, figuras del fútbol, del arte, para ir a Kiev a defender la paz. Y estamos decididamente con Ucrania, porque estamos con la paz y con la democracia, que es lo que le molesta a Putin, un país democrático que quiere progresar fuera de la barbarie en la que vive. Ahora contigo, ayer hubo una reunión en la casa de Mauricio Macri, que tuvieron muchos dirigentes. No sé si estuvo usted en Egrín. No, era del PRO. No, yo tampoco, pero estuve hoy con el ingeniero Macri y nos refirió, junto con el diputado Wolf, nos refirió un poco los... La posición de ustedes es, si el bloque oficialista no acompaña el proyecto en forma global, ¿ustedes no lo aprobarían? Bueno, lo ha dicho muy claro Luciano Laspina, que es el economista de referencia de nuestro bloque, el diputado Laspina. Este acuerdo es simplemente patear para adelante una bomba de tiempo, y por lo tanto nosotros no creemos que sea votable, si es lo que trasciende, si es el acuerdo que trasciende. Y además nos parece una cosa elemental. Pero digo, si Máximo no lo vota, ¿usted no lo vota? Esa sería una condición. Otra sería, hay una resolución de la mesa directiva de Juntos por el Cambio. Yo hoy presenté un proyecto de ley en ese sentido, de que nosotros no vamos a avalar ningún tipo de aumento de impuestos. Cuando el oficialismo hace esta cuenta mágica, vamos a subir el gasto, no vamos a tocar nada, vamos a subir el gasto, pero vamos a bajar el déficit, no explica de dónde va a salir. Cuando dicen que es crecimiento, discúlpenme que me ría. Entonces, que tomen el compromiso. Lo que no queremos es que otra vez esto sea una cuenta que pague la Argentina productiva en beneficio de la patria subsidiada. Entonces, lo que yo presenté como proyecto de ley es un compromiso de que el gobierno no va a subir los impuestos durante el periodo 22-23, lo que resta, y que presenten, ya que tanto se quejan del tema del presupuesto, que vengan al Congreso con un proyecto de presupuesto que respete las pautas del acuerdo que firmen. Entonces, eso sería también... Ahora voy a decir, ¿usted se fue ayer? Sí. Acá los que vinieron y dijeron que podían gobernar con esta alianza del agua y del aceite entre el albertismo y el frente de todos, fue el oficialismo, no fuimos nosotros. Ellos dijeron, votenos, nosotros podemos gobernar. Es más, los muchachos de este partido son los que hace años que vienen diciendo, somos los únicos que pueden gobernar la Argentina. Bueno, muchachos, gobiernen, júntense, pónganse de acuerdo y saquen el cuórum y los votos. Es lo que estamos haciendo. Perdón, Martínez, saquen el cuórum y los votos. Como necesitan nuestros votos, encima vienen con esto de bajemos un cambio. Bajemos un cambio, paremos de mentir, paremos de tirar consignas sin ninguna justificación. La Argentina, nosotros no dejamos a la Argentina en default. Perdón, a mí me gustaría tomar los argumentos como Martínez y contestarlos, porque fueron muy largos y me gustaría poder contestarlos. Sí, sí, sí. Porque tiran una mentira atrás de la otra con una ametralladora, mientras al mismo tiempo ponen cara a la amable y dicen, paquemos un cambio. No hables de mentiras, podemos tener mirada distinta, pero no tenemos que hacer mentiras. Tiene una mentira, mirá, yo te aviso, vos que decís que la oposición, 2014, invasión de Crimea, apoyo de Cristina Kirchner, la puerta abierta de Rusia en América Latina no es una mentira de la oposición. Fue el presidente de ustedes. Tres veces Macri lo fue a ver a Putin en el 2018. No nos aprecien a nosotros, pero que son responsables ustedes. Martínez, estaba terminando. Si alguna vez me dejan terminar algo, si alguna vez me van a dejar terminar algo, yo sé que les molesta muchísimo lo que yo les digo. No, siga, por favor. Me gustaría que me escuchara. Continúe. Ya que piden bajar un cambio, dejen de mentir. Y dejen de acusar a la oposición. En el 2019, nuestro país no estaba en default. Estaba en default en el año 2015 y lo levantamos nosotros. Y tuvimos que ir a pagar con Alfonso Prat-Gay, que consiguió un descuento sobre lo que ya estaba fallado en la justicia neoyorquina. Nosotros conseguimos un descuento del 40%, pero gastamos casi 20.000 millones de dólares. ¿Qué sabe de dónde salieron? Del crédito del FMI. Dice Martínez de los pagos que les dejaron. ¿Sabe cuánto nos quedaron a nosotros en 2016, 2017? ¿Cuánto nos dejó Cristina? Casi 40.000 millones de dólares por año. Nos dejaron ellos a nosotros. Los que se quejan ahora dicen es impagable, 15.000, 20.000. 40.000 nos dejaron en el 2017. Revisen los números, porque les gusta mucho versear y decir cosas, pero nunca van a los números. Impuestos. Puede decir lo que quiera de impuestos y de las declaraciones. Desde que ustedes llegaron al gobierno, en el mejor momento, el boom de las commodities, mejor oportunidad de la historia argentina, subieron los impuestos del 20 al 40% del PBI y más. Y nosotros, en nuestra gestión, los bajamos. No son opiniones, son datos. Podemos discutir con algunos si los bajamos suficientemente rápido. Yo creo que deberíamos haberlo hecho más. Pero nosotros los bajamos, ustedes los subieron, y lo mismo pasó con la deuda. Hablan de una deuda, nos responsabilizan a nosotros. Y ayer el presidente tenía que venir a decirnos cuánta deuda tomaron, porque tomaron en dos años mucha más deuda que el crédito del FMI. Un crédito que, además, nosotros utilizamos para pagar la deuda que dejaron ustedes y que estaba al 8% y nosotros los pagamos al 4%. Eso, para tu presidente, los que dicen que quieren bajar un cambio, es un acto justiciable. Dijo ayer, y ya lo hizo, se presentó ante la justicia diciendo que Macri, que lo que hizo fue, en una situación de emergencia, de la que nos hacemos responsables porque fue nuestro gobierno, se tomó un crédito con el FMI al 4% para pagar deuda al 8%. Acusación criminal, acusación penal, y ayer anunció de que van a seguir con eso. Mientras tanto, el mismo presidente fue hace dos semanas a los tribunales argentinos, a la justicia argentina, a decir que mandarle toda la obra pública a Rázaro Báez, que se llevó el 80% y no hizo nada en la provincia de Santa Cruz, y quizás sabemos dónde terminó eso, en los hoteles de Cristiana y en Otesur, eso no es justiciable para el señor presidente. Entonces, la verdad que si quieren bajar un cambio, empiecen a bajarlo ustedes y paren de mentir, porque las mentiras indignan. Y nosotros no estamos acá, nos fuimos y nos vamos a seguir yendo si ustedes no paran de acusar, de calumniar y de mentir con una falsedad arriba de otra. Antes que te vaya, Martínez, yo me disculpo por ser tan mala oposición. La que era buena oposición era la que le ostinó 14 toneladas de piedra, mientras desde adentro los diputados le robaban la lapicera y el micrófono a Monzó y pedían el levantamiento de la sesión. Esa era una buena oposición. Nosotros somos mala gente, disculpamos. No, no sos mala gente. Te pedimos disculpas. No, no sos mala gente y me parece que con el clima de la chicana no conseguís absolutamente nada. La chicana la pusiste vos con lo de Twitter, entonces no te quejes después, porque vos empezás... Te pones a hacer el canchero, Martínez, esto no es Twitter y qué sé yo. A mí no me corras con eso, porque yo te presenté hoy un proyecto legislativo, no es Twitter, un proyecto legislativo. Lo van a acompañar, se van a comprometer a no subir impuestos o van a subir impuestos, decime. ¿Van a subir impuestos o no? No, seguir diciendo que no se saben dónde están esos dólares, eso es una chicana. Para ustedes que se quejan de la chicana. Están los asientos contables que demuestran que con la deuda que se tomó, lo acaba de decir Martínez, deuda que estaba en manos de acreedores y que no podíamos pagar para no entrar en default, se le sacó, se pidió un crédito al 4% para pagar deuda que tenían varios acreedores privados que estaba al 8%. Así que ahí es donde está, por favor, contales, porque me parece no se hablan entre ustedes. Yo, a ver, 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 hasta que derrumpa Catopodis. Datos oficiales, 2021, hablan de crecimiento, hablan de recuperación, ni crecimiento, no hubo crecimiento, porque hay que superar el anterior, y recuperación. Argentina, menos 0,9%, el único país de Sudamérica que todavía está por debajo del 2019, junto con, ¿sabes cuál? Venezuela. Venezuela, Brasil, más 0,81%, Chile, más 5,3%, Colombia, más 2,4%, Paraguay, más 3,4%, Perú, más 0,6% y puedo seguir. Los que están por abajo, ¿sabes cuáles son? Venezuela y en Latinoamérica, México, menos 2,7%. Eso es lo que ellos llaman crecimiento, ni siquiera llegaron a recuperar. Y si hablamos de 2019, ustedes vinieron a arreglar las cosas, no hay una sola cosa que esté mejor. La deuda, tomaron más deuda, tomaron en dos años más deuda, que nosotros incrementamos la deuda en cuatro años, más deuda. Y la pobreza es 5 puntos mayor, 5 puntos mayor, de la que dejamos nosotros. La pobreza... La pobreza es 5 puntos mayor. Gracias.